El otro día Valve se hizo un Valve y anunció por sorpresa que ahora podíamos jugar con nuestros visores de MetaQuest a los juegos de Steam VR sin cable, gracias a Steam Link. Poniendo un poquito de contexto, por si no sabéis lo que es Steam Link, Steam Link es una tecnología que desarrollaron ellos en su momento que te permitía jugar de forma remota tus juegos de Steam a cualquier otro dispositivo de la casa a través de la red. O sea, tú ejecutabas el juego en el PC, lo codificabas y a través de la red te lo mandaba, por ejemplo, a la tele que tienes en el salón que quieres jugar ahí tranquilamente en el sofá con el mando. Realmente esto es algo que hacen también los visores como MetaQuest que cuando juegas en PC VR codifica la imagen y te la manda al visor a través de cable o a través del Wi-Fi. Pues ahora vamos a poder jugar a los juegos de Steam VR sin cable y directamente con el visor. Para esto solo tenemos que descargarnos la aplicación de Steam Link en nuestro visor y evidentemente tener Steam y juegos de Steam VR en el PC, sino que vamos a jugar. Una vez te lo descargas, que es gratis por cierto, simplemente le das a abrir y ya te aparecen los ordenadores que tienes en la red con Steam abierto. Le das a conectar al que tú quieras, te hace la primera vez poner un código para emparejar los dispositivos y ya está, señores. Y ya está. Y funciona. Se acabó. Oye, que estás jugando pero no estás conforme con todo, como se ve y todo el rollo. Pues que sepas que también puedes tocar las opciones. Puedes cambiar los Hz según tu dispositivo. Puedes cambiar la resolución de renderizado. Eso sí, te recomiendo que no le pongas más de 170% porque puede haber problemas. Puedes cambiar el Vray hasta 350 Mbps. Puedes cambiar también el renderizado del campo de visión para que ganes rendimiento a costa de perder un poquito de definición en los bordes. Y si tienes una Quest Pro, además es compatible con el Fograd de Rendering Automático este, que te hace el seguimiento ocular y te renderiza a máxima calidad solo donde estás mirando. Vale, esto está bien sobre el papel, pero ¿por qué sacan Steam Link? ¿De verdad es mejor que Air Link o Virtual Desktop? O sea, ¿qué sentido tiene? Pues mira, realmente por mis pruebas, sí, es mejor que Air Link y es mejor que Virtual Desktop. Primero, porque es mucho más fácil de instalar. Lo haces en un momento. No he tenido ni un problema, no sé si es que he tenido suerte o qué, pero no he tenido ni un solo problema del tirón. Luego, la calidad de imagen en automático todo es realmente buena. Es muy buena. De hecho, estuve probando en modo manual, modo automático y tal, y al final decidí ponerlo en modo automático porque hace un buen balance entre latencia y calidad de imagen, dejándolo que se ve espectacularmente bien. Cuesta ver problemas de codificación, los degradados, las sombras sobre todo, son muy naturales, muy buenos. Bueno, es que incluso me puse a probar con el cable y con Steam Link y el cable con 800 megabits por segundo de bitrate. Tengo que decir que sí, se notaba que era mejor, pero solo si te fijabas, o sea, si te ponías a comparar uno con otro y buscándole la cosita, ahí lo veías, pero jugando normal, no. De hecho, bueno, me puse a probarlo con Hard Life Alyx, que al final es el baluarte gráfico también, ¿no?, de la realidad virtual. Y, joder, es que es una gozada. De verdad, iba súper bien. Yo siempre una prueba que hago para comprobar la latencia es coger objetos y lanzarlos. Ponerme a lanzar objetos. Porque normalmente cuando tienes una latencia alta te cuesta un poco lanzarlos donde quieres y acabas tirándotelos a los pies porque cuando sueltas el botón por la latencia el muñeco realmente tiene la mano abajo y el objeto te cae al suelo. Pero nada, no he tenido ni problemas ni para lanzarlo, ni para cogerlo, ni para disparar, ni para nada. Estuve jugando un ratito como el gameplay este que estáis viendo y es que iba muy, muy bien, realmente bien. Es que encima, esto que ya os he dicho, que tiene buena fluidez, buena calidad gráfica, es que encima tienes más rendimiento porque no hay capas una encima de otra. No tienes el driver de Oculus dando ahí el coñazo, no tienes... No, es directamente Steam. Lo maneja él y funciona espectacularmente bien. Yo os recomiendo, realmente, de que lo probéis. Si jugáis por Wi-Fi, de verdad, probadlo. Y si jugáis por cable, probadlo también. Porque yo soy un jugador aférrimo al cable por varios motivos y esto me hace plantearme muchas cosas, de verdad. Me ha gustado muchísimo la sensación, cómo se ve, cómo va. Yo no sé si lanzan esto para usar Meta, a modo de prueba, para ellos luego lanzar también su visor del mismo estilo, de Stagallon o lo que sea, para jugar sin cable. O yo qué sé, pero la verdad que, no sé, gratamente sorprendido, maravilloso. Y os recomiendo, pero muchísimo, que lo probéis y me dejéis los comentarios que os parece a ustedes. Si les ha gustado, si habéis tenido las mismas sensaciones positivas o si habéis tenido algún problema, porque ya me gustaría saber si alguien ha tenido un problema, porque es que a mí me ha parecido totalmente fácil, sencillo y rápido. Encantadísimo, de verdad. Pues nada, señores, este vídeo era para hablaros un poquito de esto y ya está, de mis sensaciones y todo el rollo después de haberlo probado. Así que si ha gustado el vídeo, deja un fuerte like, suscríbete para no perderte nada y déjame comentarios qué te ha parecido a ti y si lo has probado, como ya dije antes. Sin más, muchas gracias por ver el vídeo. Nos vemos en más vídeos y en directo.